Mi familia bella La verdad mis hermanitos es que a veces desconocemos este personaje como es el ángel de la guarda el ángel custodio que como dice su nombre día y noche está a nuestro lado Dios nos ha premiado con ese gran regalo pero también el ángel de la guarda es un gran intercesor por eso a través de esta oración tú puedes presentar algunas súplicas lo que hay en tu corazón que anhele preséntalo en este instante antes de iniciar esta oración Este es un especial para ti querido ángel de la guarda que todos nosotros queremos ofrecerte Nos vamos a unir con mucha alegría a esta experiencia a través del especial que le vamos a dedicar a nuestro ángel de la guarda Mi querido ángel de la guarda Hoy quiero reconocer tu dulce compañía a quien Dios te asignó para que sea mi compañero de toda la vida Te doy gracias Padre Celestial por enviarme a este maravilloso ángel para protegerme, guiarme y acompañarme donde quiera que vayas de día o de noche Santo ángel de mi guarda Hoy quiero darte gracias por tu presencia amorosa y tierna que nunca se separa de mí porque tú siempre estás pendiente para protegerme de cualquier peligro donde quiera que vaya Oh Santo ángel Tú lloras cuando yo lloro Se alegra cuando estoy alegre Tú que me sonríes cuando nadie me da una sonrisa Por eso te doy gracias mi querido ángel Tú que velas conmigo cuando duermo o no puedo dormir Tú que me animas cuando estoy decaído Decaída Oh Santo ángel Yo lo sé Que tú sufres cuando entro a un sitio Que no es del agrado de Dios O cuando estoy en la tentación Tú lo sabes querido ángel Aún en este estado Tú nunca me dejas solo, sola Tú siempre eres fiel Nunca me abandonas En ningún momento Tú mi querido ángel de mi guarda Que conoces mis tristezas Mi dolor Mis problemas Hoy te pido Que tú Presentes a Dios Todas mis súplicas Aquí vamos a entregarle Al Señor Toda preocupación que tenga Problema Para que En esta hora Tengamos La solución A toda situación Dile Mi hermano Mi hermana A tu querido ángel Lo que Tú Estés interesado Para que La providencia Divina Traiga Esa bendición Te pido Mi querido ángel Y amigo De mi vida Tú Que cuidas de mí Tú que vas conmigo Cuando me desoriento De la verdad Te suplico Que cada vez Que caiga Tú Me ayudes A volver Al camino De la gracia O si Querido ángel De mi guarda Quiero pedirte Por Perdón Primeramente Por las veces En que no te he puesto Cuidado Perdóname Perdóname Porque no te hago caso A tus Cerros Y muchas veces Me hago la sorda O sordo A tu llamado De atención Perdóname Tú mi querido ángel Te doy gracias Porque a pesar De mi indiferencia Siempre Siempre cuento Contigo Ahora te digo Una vez más Tú querido ángel Ve A donde está Mi Jesús Y dile A mi querido Redentor Que yo te adoro Que lo amo Con todo Mi corazón Dile Que yo Te invito A este prisionero Divino del amor Para que venga A mí Que Entre a mi corazón Y haga En mí Su morada Demasiado pequeño Es este corazón Para que habite En él Un rey Tan grande Pero yo quiero Hacerle crecer En El amor Y en la fe Para amarte Y adorarte Siempre Oh Jesús Quiero darte Gracias Padre Santo Por Haberme Concedido Un compañero Celestial Que nos guía Según tu santa Voluntad Te pido Padre bendito Que cada vez Que mi ángel Hable a mi corazón A mi conciencia Yo pueda Reconocer Su voz Y escucharle Y hacer caso A todos Sus consejos Porque sé Porque sé Que él es mi guía Él siempre me lleva Por el mejor camino Es más Él me lleva Al camino Al cielo Padre bendito Toma mi mano Y colócalo Sobre la mano De mi ángel Para que nunca más Me aparte Con mis actitudes De este querido Compañero Que siempre Todos los días Pueda Reconocer La presencia De este ángel En todos los momentos Tanto Difíciles Como en los momentos De triunfo De victoria Gracias Padre Por ese amor Que tienes Para cada uno De nosotros Y además El detalle Tan grande Colocar a nuestro lado Un ángel Maravilloso Para que nos acompañe En todas las circunstancias En todos los momentos Gracias Padre Primera cosa Que debes Saber Éxodo 23 20 Mira Yo enviaré Mi ángel Delante de ti Para que te cuide En el camino Y te lleve Al lugar Que te he Preparado Mis hermanitos Yo quiero hablarles Solamente De cinco cosas Que tenemos Que saber De nuestro ángel De la guarda Si Hay muchas cosas más Pero el tiempo No nos alcanza Pero estas son básicas Y además Algunas personas No tenemos O no tienen Ni idea De lo que hace El ángel De la guarda Por ti Pero que Vamos A hacer Un alto En el camino Y Tener en cuenta Que Dios Nos ha dado Este gran regalo De que Como es nuestro Ángel De la guarda La primera Hermanitos Es Concientizarnos Que Dios Que Dios Nos dio Este ángel Para que Vaya Delante De cada Uno De nosotros Si lo tenemos En cuenta Hermanitos Él va abriendo Camino Camino De bendición Si No va a permitir Que nosotros Nos vayamos A extraviar A extraviar Y Correr Por un lugar Donde En la vida Donde Vamos a fracasar Pero como les decía Anteriormente Muchas veces El ángel De la guarda Lo entristecemos Porque llevamos Nuestra propia Vida Y tomamos El camino Que según Nosotros Creemos Que es el mejor Pero si Nos hacemos Amigos Así como El padre Pío Y muchos Santos Santo Tomás De Aquino No hay muchos Santos Que llegaron A tener Una Intimidad Con el ángel De la guarda Que se convirtió El ángel De la guarda Como su mejor Amigo Y por eso Ellos tenían Experiencias Maravillosas Con El ángel De la guarda Entonces Hermanitos El Primer Momento Que la palabra Nos habla En este instante Es que Dios Ha asignado A este ángel De la guarda Para que Cada paso Que vemos No vayamos A tropezar Porque Una de las misiones Del ángel De la guarda Es Ir delante De nosotros Para Protegernos Segunda cosa Que debes saber Salmo 34 7 El ángel del Señor Protege Y salva A los que honran Al Señor Hermanitos Hermanitos La promesa Es que El Señor Nos da Ese ángel De la guarda Para que nos Salve De todo Peligro Así que Esa es la seguridad Que nos ofrece El Señor A través de Nuestro ángel De la guarda Según la palabra De Dios Yo quiero Motivarles Para que Entendamos Que el Señor Ha elegido Un ángel Como es el ángel De la guarda A todos aquellos Que honramos Al Señor Dice Que el ángel Del Señor Protege Y salva Hermanitos A todos Los que Honramos A Dios Es una gracia Especial Que si tú Honras al Señor En todo sentido Este ángel Va A ayudarte Para que No te pase Nada malo Para que siempre En el caminar De tu vida Nada Ni nadie Pueda Hacerte Daño Oye Que bonito Que nosotros Pudiéramos Entender La misión Del ángel De la guarda Y pues La verdad Yo le pedí perdón Al ángel De la guarda Porque no conocía Estas maravillas Y había sido Muy displicente Con él Muy indiferente Y supongo Que muchas veces Lo he entristecido Por mis actitudes Pero le prometí A mi ángel Que de ahora en adelante Va a ser ese gran amigo Para que me proteja De todo mal Y de todo peligro Tercera cosa Que debes saber Hechos 12 Del 6 al 11 La misma noche Anterior Al día En que Herodes Lo iba a presentar Ante el pueblo Pedro estaba durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Mientras otros soldados Estaban en la puerta Vigilando la cárcel De pronto Se presentó Un ángel del Señor Y la cárcel Se llenó de luz El ángel Tocó a Pedro En el costado Lo despertó Y le dijo Levántate Enseguida Al instante Las cadenas Cayeron De las manos De Pedro Y el ángel Le dijo Vístete Y ponte Las sandalias Así lo hizo Pedro Y el ángel Añadió Ponte tu capa Y sígueme Pedro salió Tras el ángel Sin saber Si era realidad O no Lo que el ángel Hacía Más bien Le parecía Que estaba viendo Una visión Pero pasaron La primera guardia Luego la segunda Y cuando llegaron A la puerta de hierro Que daba la calle La puerta se abrió Por sí sola Salieron Y después de haber Caminado una calle El ángel Lo dejó solo Pedro comprendió Entonces Y dijo Ahora veo Que verdaderamente El Señor Ha enviado Su ángel Para librarme De Herodes Y de todo Lo que los judíos Querían hacerme Sabemos que Dios siempre Nos ha asignado Este ángel De la guardia Para que esté En todos los momentos Acompañándonos Como ocurrió En Pedro Allá Encarcelado Encadenado Sin embargo Llega Este ángel Y Lo saca De esa prisión Para dar Libertad A Pedro Así pasa En nuestra vida Mis hermanitos Quizás no estamos Presos físicamente Pero sí Espiritualmente O psicológicamente Dios permite Que el ángel De la guardia Nos guíe Para que seamos Libres Hermanitos El ángel Que Dios Nos ha dado Está A nuestro lado Para liberarnos De cualquier Opresión Del maligno Ya ustedes Escucharon Como San Pedro Fue liberado De la cárcel Lo tenían Allí Atado Con unas cadenas Fuera de eso Tenían muchos Sentinelas Habían dos soldados Cuidándolo Para que no Fuera a escaparse Sin embargo Cuando Dios Quiere hacer Un milagro Él muestra Su gloria A pesar de que Estaban las rejas Con candados De pronto Este ángel Despierta San Pedro Lo levanta Y esas cadenas Caen Si Las puertas Se abren De par en par Y El ángel Lo guía Lo libera De esa cárcel Donde estaba Hermanitos Quizás Hoy día No sea una cárcel Física Pero si puede ser Una cárcel espiritual Donde Muchos están Allí atados Encadenados A un vicio A un pecado Y No pueden salir De esa situación Están embotellados Por una deuda Deudas Deudas Por todos los lados Y se sienten Presos De Esa situación Pero si Hablamos Con nuestro ángel De la guarda Dios Abrirá Las ventanas De los cielos Y a ti Hermanito Que quizás Te sienten En una cárcel De problemas Las puertas De bendición Se van a abrir Para ti Para toda tu familia Tu ángel Te sacará Te liberará Porque Dios Está contigo Y te ha dejado Ese ángel Para que Te libere Así como Ese ángel De la guarda Liberó A San Pedro Y salió Por muchas puertas Y todos Quedaron sorprendidos Y asustados Estupefactos Ante esa situación Que se iba abriendo Que se iba abriendo Donde él iba pasando Hermanitos Donde tú Hermanitos Tengas que pasar Para resolver Situaciones El Santo ángel De la guarda Te abrirá Puertas De bendiciones Para que Seas libre Por eso Tenemos que El santo ángel De la guarda También tiene una misión Especial Como es Liberarnos De las ataduras De las cadenas De la cárcel Donde quizás Muchos se encuentran Porque La opresión Del maligno Le ha robado La paz Y ha caído En ataduras Maldiciones Y está atado A Cosas Que No has podido Ser libre Pero que Si tú hablas Con el Ángel Que es tu amigo De la guarda Él te ayudará A salir Porque Dios Le ha encomendado Esa misión Para liberarnos De las distintas Situaciones Donde no podemos Hacer nada Pero que Dios Muestre su gloria Porque nos ha Asignado Ese ángel De la guarda Que quiere Que nosotros Podamos tener Libertad Cuarta cosa Que debes Saber Baruch 6 6 Porque mi ángel Estará con ustedes Y los protegerá Aquí la palabra De Dios Nos confirma Cómo El ángel De la guarda Nos cuidará Siempre Siempre Tenemos la protección De él Una de las cosas Es cuidarnos Velar De día Y de noche Él no descansa Desde que nacemos Hasta que Lleguemos a la presencia De Dios Él está cuidándonos Para protegernos Otra de las misiones Que tiene El ángel De la guarda Es de andar Siempre con nosotros Dice Ahí en Baruch ¿Sí? Que él Donde quiera Que vayamos Siempre A nuestro lado Va Pero a la vez Él Es el encargado De pedirnos cuentas Por ejemplo Una persona Que Se entra A un lugar De prostitución O Para Un vicio El ángel De la guarda No va a entrar A ese lugar Él espera En la puerta Y después Nos pide cuentas Hermanitos Así que No le cortemos La cara Al ángel De la guarda O a veces Pensamos que no Que nadie Nos está mirando Este ángel Permanecerá Así gusten Nos o no nos gusten Acompañándonos Donde quiera Que vayamos Mis hermanitos El ángel De la guarda Siempre Está a nuestro lado Para protegernos Cuenta Estela Que Tenía que pasar Un potrero Muy Peligroso Y se le hizo tarde Y eran como Las ocho De la noche Ahí atracaban Violaban Bueno Ella pidió A Dios Que le Protegiera Y Dios Permitió Que su ángel La acompañara Que los ladrones Vieran A un hombre Muy opuesto Un hombre Muy grande Y le tuvieron miedo Y resulta Que ese era El ángel De la guarda Porque ella No iba Acompañada De nadie Pero Dios Permitió Que Este ángel Se hiciera visible Y atemorizara A los ladrones Este es el ángel De la guarda Que cuando uno Le pide a Dios Que le envíe Esa protección Es decirle Al señor Que necesita La ayuda De su ángel De la guarda También Doña Ana Contaba Que un día Se fue para el Brasil Y ella no sabía Mucho el idioma Tenía que ir A un pueblo Que ella no conocía Ni el idioma Ni tampoco Sabía Cómo se llegaba A ese pueblo Lejano De la capital Y cuando llegó A esa gran ciudad Se sintió sola Empezó A sentir miedo Pero le habían indicado Que tenía que Cerca del aeropuerto Buscar Un Un paradero De buses Para que la llevaran A esa población Y ella empezó A preguntar Cuando ella Se sintió Asustada Una persona Muy creyente Tenía que ir A llevar Unos materiales Unos libros Espirituales Había sido Invitada A predicar Y Iba sola De repente Aparece una señora Que hablaba español Y le dice ¿Para dónde va? Ella le cuenta El pueblito Dónde iba Y le dice Mire este es el bus Yo le digo Dónde tiene que bajarse Hermanitos Esta señora La acompañó Todo el camino Y le dijo Dónde tenía que bajarse Pero Después que ella se bajó Ya llegaron al paradero La señora Desapareció Hermanitos Este era un ángel El mismo ángel De la guarda Que Acompañó A doña Ana Para que no le fuera A pasar Nada malo De camino Y pudiera llegar A aquel lugar Donde Ella esperaba Que Todos los que Estaban allí En este pueblo Le Recibieran Porque llevaba La palabra de Dios Y así fue Hermanitos Pero ¿Cómo pudo llegar allá? Ella no conocía Nada ni nadie De otro país El ángel De la guarda La Custodió Y la Orientó Para poder llegar Al lugar Que ella No conocía Este es el ángel De la guarda Hermanitos Si no hubiera sido Por el ángel De la guarda Dice doña Ana No Yo sin conocer Ni el idioma Ni saber Dónde quedaba Ese pueblo Cómo podía haber llegado Pero Cuando uno Está con Dios Y permite Que Dios Obre en nosotros Él manda Esa gracia especial Para que Nuestro ángel De la guarda Porque él Ha sido asignado Para eso Para cuidarnos Protegernos Y guiarnos Qué testimonios Tan bonitos Hermanos Son muchos más Pero con esto Yo creo Que vamos entendiendo Un poco más Acerca De La misión Que tiene Cada ángel De la guarda Con cada uno De nosotros En el caminar En esta vida Quinta cosa Que debes saber Mateo 18 10 No desprecien A ninguno De estos Pequeños Pues les digo Que en el cielo Los ángeles De ellos Está mirando Está mirando Siempre El rostro De mi padre Celestial Hermanitos En este quinto paso Encontramos Como los ángeles También son Intercesores Los ángeles De la guarda Cuando se refiere A los niños Que ellos Tienen un ángel Que uno dice Realmente el ángel De la guarda Los protege Porque ellos No prevén Los peligros Se suben En una mesa Y se pueden caer Y pasarles algo grave Mejor dicho Ellos siempre Están buscando Los peligros Pero su ángel De la guarda Es el que Nos ha protegido A nosotros Y también protege A todos los niños Pero muchas veces Las personas Desprecian A los niños Y no entienden Que una oración De un niño Tiene más poder Que de un adulto Porque Como dice La palabra De Dios Que sus ángeles Están Siempre mirando A Dios Así dice La palabra De Dios Y El rostro De Dios Está También puesto En Estos niños En estos Pequeños Por eso Yo siempre digo Que La oración Más poderosa Son las de los niños Hay que aprovechar Porque ellos Tienen esos ángeles Que permanentemente Dice Vuelvo y repito La palabra Que dice No desprecien A ninguno De estos pequeños Pues Les digo Que en el cielo Los ángeles De Dios Están mirando Siempre El rostro De mi Padre Celestial Eso dijo El Señor Jesús Entonces Hoy yo quiero Que hagamos Una oración Muy especial Unida A un niño Y tú puedes Allá en tu casa Hacer esta oración Y ojalá Le pida A un niño Que se una A esta oración Porque esta Oración Que tú elevas A Dios Llega Directamente Directamente Al cielo Porque su ángel De la guarda Permanentemente Está comunicado Con Dios Como dice La palabra En este versículo Ellos son intercesores Los ángeles Especialmente Los de los niños Estos ángeles Y tú vas a colocar Una petición Hermanitos O varias peticiones Sabiendo que Tu oración Tiene ese poder Para llegar al corazón De Dios Porque los ángeles De la guarda De cada niño Permanentemente Están Unidos A Dios Los de los niños Estos ángeles No Tienen ningún inconveniente En Presentar la oración A Dios Porque ellos son Los preferidos De Dios Y tienen Ese ángel De la guarda Que Dios No le quita La mirada A esos niños Por eso Yo te motivo Que En este momento Únete A este niño Que va a hacer Esta oración Para que tú Seas protegido Porque esta oración No es solamente Para los niños Es para todos nosotros Que los niños Elevan esta oración Y Dios La recibe Pero igualmente Los sus ángeles Permanentemente Están Mirando a Dios Presentando Nuestras súplicas Porque los niños Son los preferidos De Dios Y la oración Llega Directamente Al corazón De nuestro Padre Celestial Como lo dijo El Señor Jesús Coloca Haz una lista En este momento De lo que tú Quieras alcanzar Por medio Del santo ángel De la guarda De este niño Y si tú quieres Mañana Si tienes un nieto O un niño Que también Sea de oración Aprovechalo Únete con él En el santo rosario Bueno Dile al niño Que ore por ti Por las necesidades Porque esa oración Es efectiva Ahora Unámonos Y sintamos Que estamos ya En la presencia De Dios Porque nuestras oraciones Llegan Directamente Y repitamos Con el niño Esta oración Ahora te invito A que entregues Tus intenciones Peticiones Necesidades Y nos volvamos Como niños Elevando Una plegaria Ángel De mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras Ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy quiero Señor cantarte Me resuelva glorificarte Hoy decido Señor amarte Con todo mi corazón Hoy quiero Señor cantarte Me resuelva glorificarte Hoy decido Señor amarte Con todo mi corazón Y les quieren glorificar al Señor en esta tarde Hoy quiero Señor cantarte, me resuelva glorificarte Hoy decido Señor amarte con todo mi corazón Hoy quiero Señor cantarte, me resuelva glorificarte Hoy decido Señor amarte con todo mi corazón He hecho fuera el temor Hoy me avergonzaré, alabarte mi Señor He hecho fuera el temor Delante de los hombres yo te glorificaré Mi hermanito, hermanita que has hecho esta oración tan maravillosa Ojalá la repitas muchas veces Para que tu ángel de la guarda te sienta que en realidad le amas demasiado Porque lo tienes en cuenta Cuando uno ama a alguien, quiere compartir con ese ser amado Y que mejor compartir con el ángel de la guarda a través de esta oración Además, si tú colocas al ángel de la guarda como un gran amigo Cuando uno tiene un buen amigo, quiere que otros lo conozcan Entonces, permite que otras personas también conozcan La gracia que Dios nos ha dado a través del ángel Que Él nos ha dado durante toda la vida Si quieren apoyarnos colocando Hay en el comentario una frasecita Pueden colocar esta Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Como siempre, mis hermanitos Recordándoles que esta oración debe ser más frecuente Hacerla asiduamente Para que la verdad te hagas más amigo o más amiga Del ángel de la guarda Que es tu dulce compañía No se te olvide, no lo dejes a un lado No lo ignores Ahora, hermanitos Si quieren, hermanitos Que nosotros oremos por tus necesidades Pueden enviárnosla a este número de WhatsApp Al 322-273-1502 U al correo electrónico Fucomin Arroba gmail.com Darme un me gusta en la manita izquierda Y suscribirse Y hacer que otras personas también se suscriban a nuestro canal Para que formen parte de esta familia María Inmaculada Recordemos que nuestro canal tiene muchos, pero muchos videos Que subimos diariamente Como la palabra que da vida Que es a través de los evangelios Hermanitos Las buenas noches con Jesús Las novenas Oraciones para los hijos Oraciones por la prosperidad Hermanitos Variedad Depende el momento que tú estés atravesando Ahí encuentras la respuesta En nuestro canal Por medio de los distintos videos Que subimos A nuestra familia María Inmaculada Lo mismo Para nuestro crecimiento espiritual Tenemos Actividades especiales Como son los congresos virtuales Que hacemos mensualmente Los últimos domingos De cada mes Además Los cursos bíblicos Que le llevan A un crecimiento espiritual Este instituto bíblico De vida en el espíritu Ya tiene bastantes alumnos Y tienen una experiencia hermosa Y lo mismo que Los retiros Son tres días Que vienen de distintos lugares del mundo A tener este gran encuentro No importa donde tú vivas Aquí el Señor te espera A estos retiros de tres días Para mayores informes Pueden A través de este número de WhatsApp Aclarar muchas cosas Muchas inquietudes Que tengan Acerca de nuestras actividades El número de WhatsApp Es 311 327 39 33 Y lo mismo Mis hermanitos Quiero decirles Que Mi deseo es que Cada día Conozcan más La palabra de Dios Por eso son estas actividades Les habló Consuelo Desde la Casa de Oración Marivaculada Bogotá Colombia Hermanitos Reciban un fuerte abrazo Los quiero mucho Hermanitos Cuenten con mis oraciones Lo mismo Los dejo con esta hermosa canción Del Padre Juan Andrés Barrera Cantautor Y predicador Únete a nuestro canal Y vas a tener Un crecimiento Espiritual En gran manera Hoy quiero Señor Cantarte Me resuelva Glorificarte Hoy decido Señor Amarte Con todo mi corazón Hoy quiero Señor Cantarte Me resuelva Glorificarte Hoy decido Señor Amarte Con todo mi corazón Hecho Hecho Fuera El temor No me avergonzaré De alabarte Mi Señor Hecho Fuera El temor Delante De los hombres Yo te glorificaré Hoy quiero Señor Cantarte Me resuelva Glorificarte Hoy decido Señor Amarte Con todo mi corazón Hoy quiero Señor Cantarte Me resuelva Glorificarte Hoy decido Señor Amarte Con todo mi corazón Esto es pa' ti papá Vamos Bailando pa' Cristo Vamos 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 Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Que yo quiero Señor, glorificarte con todo mi corazón Sin temor, con amor Que yo quiero alabarte, cantarte mi Señor Echo fuera el temor y me lleno de tu amor Te alabo, te alabo, te alabo mi buen Dios Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor 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 Cantarte a ti, eres tu inspiración Señor Eres el motivo, esta mi canción que yo Delante de los ángeles dañaré Delante de los hombres glorificaré Y solo en ti encuentro el gozo Que solo tú me sabes dar Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor 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 Albarico Albarico Ya lo vamos Jesús Música Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Y lo que quiero es cantarte y brindarte mi corazón cada día Porque tú estás conmigo, mi Señor, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí Cada día quiero alejar de mi vida, cada día Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Y ahora que Cristo vive en mí, no quiero parar de darte, darte todo mi corazón Y no fallarte, adorarte, saltarte, te quiero darte, quiero saltarte, quiero llegar toda mi vida de corazón Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Hoy quiero Señor, que yo quiero Señor Que yo quiero Que yo quiero Señor Que yo quiero Que son esas palmas fuertes para la gloria de Dios A él la gloria Gracias